Hoy veremos como el señor Montgomery se lanza de una montaña, lo que ocasiona que pierda sus recuerdos y ahora cree que es un niño, lo que le saldrá bastante mal. Así que ponte cómodo que esto es... Ahora veremos el tonto Monty. Esto se va a poner feo. La historia comienza en Nueva York, con el productor de Fox llegando a un lugar secreto para planear una nueva crisis mundial. Proponen asustar a la gente con una enfermedad que tenga a todo mundo en casa. Como no pueden mentir, deciden liberar una que tienen guardada. En corto pasamos a las noticias de Springfield. Dicen que la influencia del gato está afectando a todos y es muy contagiosa. En corto meten a la bolsa al gato. Los síntomas son sed leve, hambre ocasional y cansancio por la noche. Homero se pone como loco. Saca con bar las cosas del gato al jardín para prenderles fuego. Pero Marzo no deja que lo haga, ya que acaba de salir una nueva vacuna. En corto todos se van al hospital de Springfield. Lo malo es que solo les toca de una vacuna por familia. Un rato después llega el señor Montgomery. Quita a todos de la fila y pide 37 dosis. ¿Cómo es el único que paga impuestos en la ciudad? El alcalde dice que tiene que hacerle caso. Así que se lleva todo, lo que deja molesto a la gente. Para acabar de cagarla, rompe las que quedaban. Un rato después, le meten la dosis por la nariz. El doctor le dice que está agonizando, ya que tiene demasiadas enfermedades. Por lo que le quedan entre 5 y 6 semanas. Esa noche hace una fiesta con alfombra roja y toda la cosa. Donde da la noticia que está muriendo. Lo que alegra a todos. Hasta se burlan de él. Agrega que dejará todo su dinero a un huerto que dará frutos no comestibles. Que tienen su cara, son muy adictivos y venenosos. A la gente no le importa. Y él dice que por lo visto no tiene ni un solo amigo. Unas horas después se va al borde de un precipicio. Le dice a Smither que ya se quiere ir al cielo. Así que se lanza. En la caída ve el bonito atardecer. Un avión lo golpea. Después un rayo. Por último cae golpeándose entre los árboles. Al amanecer va a recorrir el bosque. Ahí se lo encuentra tirado. Lo pica con su varita con popó. Eso lo desperta. Pero ha perdido la conciencia. Incluso no sabe ni cuál es su nombre. Como Barty lo ve bastante mal no quiere abandonarlo. Así que se lo lleva a casa. Una vez en su habitación le presta ropa. Le dice que no puede salir de ahí. Ya que su padre lo odia y su madre no quiere más mascotas. Cuando llega a Mars lo esconde en el armario. Lo bueno es que aunque busca no puede encontrarlo. Por otro lado Smither anda triste por la pérdida de su mejor amigo. Dice que Montgomery era su motivo para levantarse. Y ahora tiene otro jefe. En las noticias anuncian que el señor Montgomery ya se fue al cielo. Y la gente llega para escupir y bailar sobre su tumba. En eso sale de bañarse. Ahí la familia se da cuenta que está en estado de shock por el trauma que le ocurrió. Lo que alegra a Homero. Ya que el hombre más rico está en su poder. Su esposa le dice que no debe hacerle nada. Ya que aunque lo haya tratado mal es un ser humano. Lo llevan con el alcalde para decidir sobre él. Pero todos dicen que deben tratarlo mal. Lisa como es muy salamera. Le dice a todos que ese dulce e inofensivo hombre. No es la bestia que los atormentó en el pasado. Que no deben hacerle daño. Por otro lado Smider está con su nuevo jefe en su nuevo trabajo. Y resulta que es más grosero que Montgomery. E insoportable. En corto vemos que por ley cada habitante de Springfield tendrá media hora con Montgomery. Para hacerle lo que quieran. Homero hace que persiga una zanahoria por un lugar muy peligroso. Donde poco a poco va librando sus peligros al alrededor. Hasta que se cae de una viga. Un rato después. Apu lo usa para recibir disparos por él. En la parrillada de padres. Nelson lo presenta como su nuevo papá. Pero como son las dos. Se convierte en el tío de Jimbo. Al día siguiente lo regresan a la casa Simpson. Pero Homero ya no sabe ni qué hacer con él. Y le dice a Lisa que se lo lleve. Aunque la pequeña Maggie sí le guarda un poco de coraje. Lisa lo lleva a su casa. Ahí le cuenta que el anterior Montgomery no tenía amigos. Ve su fotografía. Y se da cuenta que quiere ser como antes. Y se sienta en su trono. Pasamos con Smiders. Quien atendía a su nuevo jefe. Cuando llega Burns. Le dice que ha vuelto por él. E incluso deja que abrace su sombra. Al día siguiente en helicóptero. Vuela por las calles de Springfield. Les dice que ha recuperado su memoria. Y como venganza cubrirá su ciudad con un domo. Los habitantes le dicen. Que ya lo habían hecho antes en una película. Así que cancela la idea. Marsh le pide que relaje la raja. Que no les haga daño. Ya que pasó las seis semanas de vida que le dieron. Y al parecer estar con los habitantes de Springfield. Fue lo que lo salvó. Así que debe agradecer que lo mantuvieran vivo. Él cree que podría ser la bondad de lo que lo mantuvo vivo. Pero en corto se da cuenta. Que es el odio y la ira lo que le da la fuerza de seguir. Como detesta tanto a Springfield. Tendrá odio por siempre. Y la vida eterna. Cuando iba a casa ve que Nelson está en el helicóptero. Le dice que fue su padre por dos horas. Y ahora lo necesita para que vaya a su obra escolar. O si no hará que se estrellen. Una semana después. Vemos la obra de Nelson junto a Lisa. Y el señor Montgomery lo mira orgulloso. Terminando así esta historia. Y así termina este capítulo.